Buenos días, martes 21 de marzo de 2023. Maestros del Magisterio Urbano llegaron a la Ciudad de La Paz para reactivar sus movilizaciones. En demanda la atención de su pliego petitorio, anunciaron de no ser atendidos, radicalizar sus medidas de presión. Mientras tanto, el Ministro de Educación invitó a la reunión de hoy, martes, a las 6 de la mañana. Nosotros, obviamente, siempre estamos predispuestos para poder dialogar. Para nosotros no hay hora-tiempo, no hay límite. Para nosotros el trabajo es trabajo, hay que responder esa necesidad. Y además de eso, es importante más que todo destacar que la inmediatez para nosotros es convocar mañana a las 6 de la mañana y eso inmediatamente nosotros vamos a hacer llegar la nota de respuesta. 6 en punto de la mañana, le estamos invitando para que nos podamos sentar. De acuerdo al reporte epidemiológico número 11, informa que los casos de dengue y COVID-19 bajan en todo el país. Refiriéndonos a la COVID-19, podemos decir que esta semana se han presentado 523 casos. Esto representa una disminución del menos 23%. Son 158 casos menos que la semana pasada. Defensa al Consumidor realizará operativos sorpresas para frenar la especulación de dólar a nivel nacional. Hasta el momento, recibieron más de 10 denuncias por agio y especulación. Es necesario que se apersonen a las oficinas, simplemente que nos comuniquen a través de esta línea o a través de la aplicación que tenemos para que inmediatamente pasemos a corroborar. Tenemos ya varios puntos en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, en Sucre, que han sido denunciados. Vamos a pasar a corroborar estos puntos denunciados. Desde la Cámara de Exportadores ratifican que la economía boliviana se mantiene robusta y estable. Asimismo, se destaca la estabilidad de precios en la carasta familiar. Tenemos una inflación en niveles bastante bajos con respecto a otros países de la región, lo cual es una garantía de que la situación se mantenga un tiempo razonablemente grande, todavía sin mayores repercusiones. Los juristas independientes aseguran que el órgano electoral ha puesto al menos siete obstáculos para llevar adelante la reforma judicial este año. Hasta el momento, han recolectado más de medio millón de firmas. El plazo para recolectar un millón y medio vence el 25 de abril. En el ministro de Justicia, la palabra ya no está ni siquiera en el presidente del Tribunal Supremo Electoral. La palabra está en la ciudadanía. Las víctimas de la masacre de Sencata se reunirán con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llega a Bolivia esta semana. Ya el señor ministro de Justicia ya ha confirmado la llegada de cinco comisionados. Nosotros ya hemos solicitado que nos atiendan. La Fiscalía investiga el infanticidio registrado en el municipio de Roboré de Santa Cruz. El menor tiene signos de violencia en su cuerpo. Es importante informar de que se tiene al padre y a la madre aprendidos e imputados. Van a ser puestos ante la autoridad jurisdiccional para que resuelvan su situación jurídica. La alcaldía de Santa Cruz prefiere no pronunciarse sobre el informe de la Unidad de Inversión Financiera, que involucró a un alto funcionario en la transacción económica durante el inicio del caso Iten Fantasmas. aseguró que este informe es de carácter privado. Como primer elemento es un informe de carácter reservado. Esta es una de las características de lo que es la Unidad de Investigación Financiera. Estos informes los elabora la Unidad de Investigación Financiera y son remitidos al Ministerio Público. El Tribunal Supremo Electoral estima que las elecciones judiciales se desarrollen hasta el mes de octubre. De acuerdo a la convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, destacan la importancia de la elección de autoridades del sistema judicial. Bueno, de acuerdo a la planificación que hemos realizado, preveemos como previsión que puedan remitirnos las listas de postulantes hasta finales de mayo, lo que significa que nos van a dar la posibilidad de trabajar en un calendario de alrededor de 150 días. El Banco Central Europeo y otros cinco bancos se alinearon para proporcionar liquidez de dólares ante inestabilidad económica en Europa. ¡Gracias!